¿Cómo están? Soy Gustavo González Bien, siguiendo con este cuadro, este retrato que no falta mucho Ya estuve trabajando un poco más en los matices entre la figura y el fondo Me faltaría resolver por último el cabello El cabello, no hice la gama aún, pero básicamente el cabello es castaño oscuro Es como un siena tostada y de repente un poco de cobalto En una capa delgada hacia los oscuros y progresivamente hacia las luces tendría que irse volviendo más clara y más colorida Pero como un marrón más vívido Estuve haciendo modulaciones un poco del color de la piel, es decir, ese siena Estuve poniéndolo en una capa muy fina, a manera de veladura, sobre el fondo Y así lo fui retirando un poco hacia el fondo Bien, ahora con respecto a los oscuros Yo formé entonces un tono pardo Un tono pardo y voy colocando, pero bastante delgado Muy delgado el oscuro del fondo Del cabello Ahora, como sistema entonces sería bueno siempre trabajar el fondo El área de fondo de la figura para luego ya poner encima la figura En este caso el cabello que tiene como estos pelitos en los bordes Entonces es más fácil conseguir cierto grado de fumado justo en las áreas del cabello Y la capa misma es la capa con que estoy colocando estos oscuros, estos pardos profundos Es decir, como marrones Son con aceite Directamente con aceite stand Y voy colocando una capa firme que se note el cambio Y me da paso a que yo pueda en los bordes hacer como este tipo de juegos más esfumados Con la punta del pincel Algunos pelitos tienen que venir por encima de la piel Haciendo por momentos esfumados Y por momentos sensaciones de pelitos Que pasan hacia el frente Que se note ahí un pelito Porque si no ya saben que el cabello queda como una peluca Que es lo que siempre quisiéramos evitar Por ejemplo en estas zonas de medio tono Ya el color debería cambiar hacia un pardo un poco más luminoso Vamos a ver hasta que punto podemos lograr hacer el efecto Sin tener que generar nuevos empastes Sería lindo trabajarlo A veces he visto El cabello o alguna parte En donde simplemente dejan Dejan el manchado En Rubens O Bandico Rembrandt A veces hay zonas en que Ya ni siquiera se preocupan por empastar estas partes De De Del cuadro Algunas partes Simplemente lo van dejando Como para que uno imagine Que está terminado Es como una magia Bien, entonces Yo estoy trabajando entonces el cabello Pero debemos buscarle el empate con la piel Todo lo que habíamos hablado antes era acerca del fondo Y el juego de la composición con los colores Técnicamente entonces uno debería estar ciertamente preparado para resolver con diversas técnicas ¿No? El óleo justamente eso es lo que permite Lo hermoso del óleo es que nos permite trabajar Aguado Como en este caso O con mucho empaste Muy denso Nos permite trabajar Capa sobre capa Nos permite Bueno Un montón de efectos Pero como sabemos El más corriente Es el más utilizado en nuestra época Es la técnica a la prima ¿No? A la prima Es decir En primera En donde la mezcla Y la colocación Es directa Es directa ¿No? Y es lo más popular Digamos Es como se pinta Desde el siglo XX ¿No? Antiguamente Solo se concebía la pintura Como un proceso De varias sesiones Y por capas A mí me gusta pintar así Por capas Siento que es como Mejor me desenvuelvo ¿No? Puedo hacer trabajos a la prima Pero Creo que tiene mayores ventajas El trabajo por capas O sea Los efectos ¿No? Por ejemplo En el fondo Nosotros Yo puse un color turquesa Al momento de poner la figura Trabajé una grisalla Luego trabajé el colorido Después ese colorido de la figura Lo hice intervenir un poco en el fondo De manera que Se logra más armonía Y luego las luces más suaves del rostro En una nueva capa muy delgada ¿No? Se usa el aceite entonces Para generar capas cada vez más delgadas O de una densidad intermedia Según el efecto que estemos necesitando Por el precio A veces Se considera la pintura acrílica ¿No? Pero yo creo que Como el óleo no hay No hay una pintura que Que en este tiempo le aventaje Al óleo ¿No? Bien Todo eso entonces Es por frotados Y delgados todavía Trato de que se vea El marrón oscuro Y el tono del color Un poco de ciena tostada Rebajado Y esfumado Ya las luces A manera de brillo Pues esas si son Son más frías ¿No es cierto? Entonces ya no pueden ser más Más puros En cuanto al color De manera que con el óleo Debemos intentar muchas veces La armonía de los colores Agregando nuevas capas Pero es mejor hacerlo de manera controlada Habiendo hecho las experimentaciones Lo que busco es por momentos Dar esa suavidad Recuerden que la foto Que me dieron de referencia Es una foto antigua Y no hay detalle No se ven No se ven los detalles ¿No? Yo he tenido que hacer un esfuerzo Para hacer el Que el ojo se vea Algo más dibujado ¿No? Entonces entre el cabello Y la piel Tiene que haber Partes que son muy Esfumadas ¿No? Estas partes por ejemplo Muy muy esfumadas Y otras partes Si se deben notar Los cabellos Encima ¿No? Por ejemplo acá Algo así ¿No? Uno Dos cabellos ¿No? Que se sienta la textura La textura ahí del cabello Por partes Que nunca parezca Como les digo Que es una Que es un casco ¿No? Que es una peluca Bien Es tan popular La pintura La pintura por Por mezclas directas La pintura la prima Es tan popular Que me he topado A veces con Con gente Que no le gusta El trabajo por capas ¿No? Cuando yo hablo De grisallas Les molesta No Lo sienten Como que Esa no es La verdadera pintura O sea Solo conocen El acabado Por pintura A la prima ¿No? Pero bueno Hay que entenderlo Hay gente Que no le gusta La pintura De los museos Por ejemplo Bien Ahora Un poco Las luces En ciertos lados Si tiene que ser Un poquito Más pastosa Para dar los efectos ¿No? Entonces Ahí si debo mezclar Ir probando A ver Que color Debería ser Lo que quiero es hacer el efecto Pero empastar Lo mínimo posible Pero empastar lo mínimo posible Y el brillo Si ya es más frío Netamente frío Y más pastoso Y más pastoso ¡Forma al buso! ¡Ahh! ¡Aaah! ¡ORRAG! 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 No, 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 no. 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 Ya lo dejo ahí. Hasta luego.